Si viste en la pared de ternura Mientras quita, no se te vio en paz La materia feita, la cabeza para lograr Si le haces, todo el dolor Si viste en la pared de ternura Mientras quita, no se te vio en paz Este rumbo, este reto de la acción Me pregunta si me espera fe Y tantas mangas, ya me asustí con Dios Y tú, si viste en la pared de ternura Mientras quita, no se te vio en paz Para clavar el mar Mientras quita, no se te vio en paz 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 Este rumbo, este reto de la acción Mientras quita, no se te vio en paz 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!